Hola, soy Tracy Takahama Espinosa y esto es un video para contestar la pregunta ¿Qué es la escritura académica y por qué pedimos el formato APA en los cursos de conexiones? Para hacer esto, vamos a dar una breve explicación del formato APA y cómo citar el APA en los cursos de conexiones. Primero, ¿qué es la escritura académica? Queremos enfatizar las diferentes formas de escribir. Sabemos que gracias a la educación básica, la mayoría de la gente en el mundo sí pueden leer y escribir de una forma básica y esto también extiende a formas más coloquiales como hacer texting y mucha gente logra escribir a un nivel para hacer un reporte, escribir una carta formal pero llegar a escribir en forma académica es otro nivel de escritura. Todos acuerdan cuando éramos niños cómo nos enseñamos a escribir un ensayo básico, ¿no? Que es un ensayo de tres a cinco párrafos de una introducción, el cuerpo, conclusiones y eso es bueno lo más básico. Y en el colegio, a partir del cuarto, quinto, sexto grado, ya se puede presumir que la mayoría de la gente pueden escribir en este formato más sencillo de un ensayo. Lo que no es tan típico es la enseñanza en las escuelas de los distintos tipos de ensayos que puede existir. Hay ensayos narrativos, reflexivos, descriptivos, comparativos, dialécticos o argumentativos. En muchos colegios, por tiempos o por conocimiento mismo, solo enseñan uno, un tipo de ensayo. Entonces, para entender la escritura académica, primero hay que entender que hay varios tipos de escritura que existen dentro de este rubro de escritura académica. Y eso implica distintos niveles de escritura también. Cuando éramos niños, recibimos felicitaciones por formar las letras bien o entregar algo bastante limpio o que respetamos los márgenes. Y cuando estamos un poquito mayor, hablamos más de las ideas, el contenido, si está bien organizado la presentación de las ideas, si respetamos el estilo académico cuando escribimos la ortografía. Pero cuando ya estamos en el colegio saliendo y entrando a la universidad, empezamos a juzgar no solo lo que es la escritura, sino la investigación que está atrás, la evidencia presentada. Revisamos los propósitos del documento entregado, el nivel del lenguaje usado, la metodología de la investigación usada o aplicada, que se puede argumentar de lo que está presentando. Está basado en evidencia, está construido sobre otros estudios anteriores y está presentándonos algo nuevo, distinto, información diferente, basado en la combinación de información encontrada en la literatura ya existente. Y después, si hay aplicaciones en la vida personal, profesional y que extiende más allá del mismo autor y tiene aplicaciones en el mundo real. Para mí hay cinco diferencias muy importantes entre la escritura diaria y la escritura académica. La primera y la más importante es el nivel de evidencia proporcionada. En la escritura no académica, se puede existir muchas opiniones, mientras en la escritura académica tiene que ser basado en investigación, basado en evidencia. El segundo punto importante es la estructura. El orden de la presentación de las ideas está muy claro. Hay que introducir un problema, hay que aclarar la información al fondo, formular una buena pregunta de investigación, después explicar lo que ya sabemos sobre la pregunta o el problema, después explicar la metodología, analizar la información recordada y después llegar a conclusiones. No se puede cambiar este orden. La tercera diferencia es el nivel de formalización. Las ideas sueltas, anotadas, viñetas en vez de oraciones completas, la organización en sí de la información. El cuarto punto es relacionado a la audiencia. Cuando se escribe un ensayo, en algunos casos se leen y parece, bueno, es algo escrito por el mismo autor. Es algo que el autor hace para documentar sus propias experiencias de vida. Pero en escritura académica estás escribiendo realmente por el mundo. Y los otros investigadores que pueden realmente ser críticos, porque es parte de la comunidad educativa, es poder hacer comentario, refutar, debatir información basado en evidencia. Entonces las audiencias son muy distintas en la escritura diaria y la escritura académica. Finalmente, la revisión. ¿Cómo se califica la calidad de la información? En la escritura diaria está sin revisiones. Una persona puede escribir cualquier cosa y sirve. Pero la escritura académica normalmente está revisada en pares o peer-reviewed. Lo que está presentado en el mundo científico está bajo la escrutinía de todos los que forman los campos académicos relacionados al artículo. Y eso significa que la escritura académica tiene bastante más rigor y exigencia, no solo en el uso de voz, la formalización de las ideas, la estructura presentada, pero más que nada en la evidencia presentada. Una manera de entender mejor lo que implica escritura académica es revisar la tabla de contenidos del guía del estilo, del APA, que está alisado aquí en el URL abajo. Esta página hace súper claro que no es sólo el formato, pero hay que presentar la información con menos prejuicio posible, sin conflictos de intereses, respetando los derechos de otros, sin plagio. También tiene que ver con la manera que está presentada la organización y la presentación de la información, la calidad de la escritura, saber sintetizar las ideas y hacerlo en la forma más breve, pero más claro posible a la vez, el tono utilizado, cómo se refiere a los sujetos que están participando en las investigaciones utilizadas, el uso típico de la tercera persona en vez de la primera persona, todos los mecanismos de los estilos necesarios, toda la puntuación que se utiliza cuando se utiliza, la estructura de todas las oraciones, cómo y cuándo utiliza palabras cortas, por qué están en mayúsculas las siglas, cómo se escriben números o medidas o ecuaciones, las reglas bajo las cuales se presentan los resultados, cómo se hacen en figuras versus tablas, y lo que tal vez más familiaridad tenemos nosotros es la importancia en la escritura académica en citar la fuente, cuándo deben citar, si tienes dudas, cita. Cómo se cita dentro del texto de la descripción y cómo se cita dentro de las referencias al final, qué incluye, qué tienen que incluir adentro de las referencias. Y si logra cambiar y convertir todas sus ideas adentro de este tipo de formato, ya se pueden considerar el proceso de publicación de la información que ustedes han encontrado en sus investigaciones. Es por ende, si quieren entender la diferencia entre la escritura normal y la escritura académica, les invito a revisar el guía del estilo APA para más detalles. Algunos ejemplos, lo que es no académico, periódicos, artículos en cualquier revista popular, blogs, y la mayoría de la información que se encuentra en el Internet. Más del 80% de la información expresada en el Internet no está apoyada por fuentes ni evidencia. Y libros, libros autopublicados. Hay que tener mucho cuidado, especialmente de cómo definimos autopublicado. La gran diferencia, la más fácil manera de entender esto, es comparar con los libros que están revisados en pares. Libros que están publicados en formato académico normalmente están revisados en pares y las críticas están compartidas con los autores para que se pueda ir mejorando siempre la calidad de la información. Mientras libros autopublicados pueden incluir hasta libros publicados por universidades que simplemente publican lo que hacen sus profesores, pero sin previsión en pares. Otros ejemplos de documentos académicos son capítulos en los libros revisados o libros editados, artículos en revistas indexadas, presentaciones en conferencias que sí están también revisados en pares, y las tesis. La gran diferencia que se puede notar aquí es que típicamente lo que está escrito en formato académico está a un nivel o otro aceptado por la comunidad dentro de la cual está hecha la publicación. Algo académico, por ejemplo, he escrito un paper de biología que está realmente revisado por otros biólogos, no solo la persona que escribió, pero otras personas, y juzgado básicamente es la manera que la comunidad académica mantiene su credibilidad. Hay una manera de que todos son investigadores, pero todos son policías o los guardianes de la calidad de la información de su campo académico. Cuando deciden hacer la escritura académica, también tienen que decidir en qué estilo. Hay varios estilos. Se puede decir que todos tienen más o menos el mismo nivel de rigor, pero son distintos estilos. Algunos escriben la fecha antes del autor, otros ponen los títulos de los artículos cursivos, otros no. Entonces hay que aceptar y usar un solo estilo. Nosotros utilizamos the American Psychological Association Style porque la mayoría de la gente en psicología y educación, en las ciencias sociales, apliquen el estilo APAP. De hecho, es uno de los estilos más usados en el mundo. Igual que Chicago, Harvard, MLA y Turabian son muy comunes. Y distintas instituciones educativas, las universidades eligen diferentes estilos. En conexiones, hemos decidido utilizar el estilo APA por las razones mencionadas. Y hay muchísimas reglas que tienen que seguir, pero por propósito de los cursos en conexiones, tienen que ser básicamente dos cosas relacionadas al APA. Número uno, más que nada, basar sus ideas en evidencia. Si solo tienen opiniones, realmente esto no es muy válido en el formato académico. El segundo es citar la fuente, indicarnos de dónde sacó esas bases que están sosteniendo tus ideas. Por ejemplo, en un foro, van a tener una pregunta del foro que en general le da un poquito de explicación, información al fondo, y plantea una pregunta. En este caso dice, ¿por qué es así? ¿Cómo abordarías esta aparente brecha en la educación integral? Entonces, después de que lees esto, las instrucciones te indican que debes responder a la pregunta en una forma muy concisa, entre 200 y 250 palabras. Esta es una respuesta bastante ejemplar. Tiene un balance de las ideas originales del autor mezclado con un apoyo de información de otras fuentes y está bastante conciso en su formato. Y abajo indica las referencias de dónde vino la información que utilizó. No se asusta. Ustedes tienen excelentes ideas. Lo que queremos es que ustedes aprendan a buscar y entender quién también comparte esas mismas ideas y cómo se pueden crear mejores reflexiones, opiniones, argumentos, investigaciones, utilizando la información que ya vino antes de tus ideas para sostener y darte mejores ideas, ideas más complejas basado en la información ya propuesta. Uno de los problemas más graves que tenemos en nuestra región es la falta de investigación original. Tenemos muchísimos estudios que replican estudios en otros lados y bien pocos que son ideas originales. Y eso depende en parte de nuestras posibilidades de tener ideas, pero sostenerlas con información ya existente. Varios veces al año tengo estudiantes que quieren presentar sus tesis y creen que tienen la idea más original del mundo, pero plantean sus preguntas de investigación. Se nota que ya está contestado en varios otros lados. El hecho es que simplemente no saben que existen porque no leen suficiente. En los cursos de conexiones, ofrecemos a ustedes bastantes fuentes de información adentro de las mini bibliotecas, los bundles que están en cada curso, en cada módulo. Y queremos invitarles a usar la información de cualquier fuente de calidad, pero si no saben dónde comenzar, comienza con nuestros recursos. En las mini bibliotecas o los bundles, que sí son de alta calidad y te ayuda a refinar la búsqueda de la información respecto a cada tema que estamos cubriendo en los módulos. También lo que queremos motivarles a hacer antes de contestar las preguntas del foro, por ejemplo, es revisar cómo vamos a calificar este mismo foro para entender qué aspectos de escritura académica nos importa. Por ejemplo, buscamos que la persona que está escribiendo no solo está citando lo que dice todo el resto del mundo, pero es algo original de pensamiento, que es coherente en la manera que está expresando las ideas, que refleja el contexto auténtico de uno, aplicando la información que puede tener raíces en otros países o en otros contextos, que ofrece evidencia, que no solo son opiniones, pero sí está citando fuentes para apoyar las ideas. Y que se entrega a tiempo, no solo porque es un criterio de evaluación, pero porque en la segunda parte pedimos que ustedes responden a dos otros compañeros, dos otros aprendices en el curso, y sabemos que los que ponen sus respuestas a las preguntas primeros reciben más respuestas a los compañeros, pero si haces al final, al último día, casi nadie te va a responder. Es bastante triste porque la retormentación que recibes de los compañeros es bastante útil. Entonces tienes que responder a dos distintos compañeros a tiempo y tiene que hacerlo en una manera sustantiva, alentador, constructivo. Lo que no queremos es, lo que dices es que, bueno, no estoy de acuerdo con tu respuesta, punto. Eso no sirve de nada y eso es igual a cero. Queremos animarles a reflexionar sobre las ideas de los otros compañeros. Uno más uno es tres. Tú tienes una idea, una perspectiva de la pregunta y otra persona va a tener otra perspectiva y al momento que combines esto, vas a tener algo bastante más importante que se puede generar una sola reflexión de una sola persona. Si tienen dudas de cómo deben citar adentro de los foros un artículo, un libro, un capítulo, en algo digital, quiero motivarles a ver el otro video sobre el formato APA que se encuentra adentro de la clase de orientación en el bundle del formato APA e investigación. Hay varios documentos de apoyo allí que se puede utilizar para profundizar más en este tema. Te agradezco la atención y ojalá que ustedes ya vean esto como una manera de compartir otro lenguaje, compartir esta exigencia de rigor académico que todos buscamos para mejorar la calidad educativa. Si tienen alguna duda, por favor contacten a los profesores adentro de los cursos o nos escriban al email indicado aquí. Muchas gracias.